Desde el primer momento en que lo vimos, soñamos con alcanzarlo. ¿Las aerolinas lo volvimos un privilegio? Sí, pudo pasar. Nunca más. Hoy en Avianca empezamos una nueva historia, en la que todos dicen Allá nos vemos y allá llegan a tiempo. Una en la que damos todo para decirle hola a más personas con todas sus formas de volar, sin importar lo particulares o diferentes que sean. Para que vueles de una manera amigable, pagando solo por lo que necesitas, en la que tú eliges y con silla para todos. Hoy abrimos nuestras alas a los que quieren volar, porque el cielo les pertenece. Bienvenidos a la nueva Avianca. El cielo es de todos.